¿Ha hablado tú de cómo era el Betasim? Ah, los aliades Betasim, sí, sí, sí. Pues mira, ¿quieres que le explique a la audiencia qué es un aliado de Betasim? Por favor, luego te la voy a hablar. Vale, un aliado de Betasim es aquel que le dice a su amiga mega cachonda que jamás tendría nada con ella, que la ve como una hermana y realmente se va a su casa a masturbarse pensando en ella. Vale, es una persona que ni siquiera es capaz de vivir bajo su imperativo masculino. Es una persona que hace lo que sea para agradar al sexo opuesto incluso cuando eso implica renunciar a su propia dignidad. Es una persona que no tiene amor propio y es una persona que haría lo que sea para complacer al sexo opuesto. Eso es un simp. Y evidentemente la sociedad ha cambiado pero lo que es muy impactante es que es como una especie de dogma de fe. Tú no puedes decir que la mujer no ha estado oprimida. Yo digo, coño, la mujer y el hombre también ha estado oprimido. ¿No? Pero les entra un bug. ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Por qué? Porque se nos ha instaurado en la cabeza. Es como el nuevo dogma de fe. Antaño era la cristiandad, que yo reivindico, por cierto, pero la reivindico racionalmente, no porque se me haya impuesto. Ya os he dicho que me aleje, pero da igual. El punto es el siguiente. Un dogma, algo que tienes que creer porque si, como lo ataques, eres un neofascista, ultraderechista, descéptico, que viene a acabar con el mundo, como y los derechos que tanto tiempo nos ha costado. Y no es así. Simplemente reivindicar. Ojo, si a ti te ponen en una tesitura en la cual te ofrecen ser hombre o ser mujer. En 1900, en Francia, muchas mujeres escogen nacer mujer porque no van a tener que ir a Verdun, no van a tener que ir al Zong, a pelear en trincheras durante meses con desabastecimiento, hambrunas, frío. Eso lo sufrió el hombre en su gran mayoría y de eso no se habla. ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, si realmente la opresión hubiese sido tan fuerte y de tal manera nadie duda en si tienen la posibilidad de escoger tener una vida más placentera, escoger a el sexo que se supone que está en una superioridad social. Pero no era así. Porque si no, no responderían que prefieren seguir siendo mujeres. Entonces, ese pensamiento crítico, ese análisis que yo hago está despertando a muchas mujeres diciendo joder, es que me la han colado doblada. Es cierto, ser hombre no era fácil tampoco. Y también otro gran fallo que tiene el feminismo es extrapolar el 1% más rico de los hombres y pensar que todos los hombres teníamos ese privilegio. Mentira. Nosotros éramos la carne de cañón desechable que por cierto seguimos siendo hoy y el que no me crea que vea las bajas de hombres en Ucrania y la baja de hombres rusos en ese conflicto. Siguen siendo hombres. El 90% de las bajas en conflictos bélicos son hombres. Entonces, ¿dónde está esa opresión? Es cierto que no se le permitía hacer ciertas cosas, pero es que había una serie de condicionantes para ello. El día del mundo ha cambiado y tú no puedes vivir con un resentimiento por hechos que te han vendido en un colegio, a través de un libro, a través de una ideología para mantenernos separados, pero que tú ni siquiera has vivido. Yo invito a la reflexión con respecto a esas cosas. Vamos a darnos cuenta que ni hombres eran tan opresores ni mujeres estaban tan oprimidas. Ambos sufriamos opresión y era más una cuestión de clase y de jerarquía socioeconómica, como también sigue ocurriendo a día de hoy. Claro. Básicamente es, si uno no conoce su historia, está destinado a repetirla constantemente, de una forma u otra. Pero bueno, una de las cosas también que me interesa es eso, lo que tú has dicho de ciertos hombres que ponen el foco en contentar también de alguna manera, en apoyar ese movimiento como tal. Los aliades Betasims, ¿no? Exactamente. Sí. Quería ponerle un poco en contexto a la gente. ¿Tú qué piensas de esas personas? Porque hemos hablado, trajimos la semana pasada a un doctor también que habla de la falta tan masiva de testosterona a día de hoy en los hombres. Totalmente. De hecho, doy un dato antes de que continúes. Desde 1970 hasta el día de hoy la testosterona en Occidente ha caído un 40%. Lo dejo caer. 40%. Claro, y luego, a raíz de eso, él también decía que podía ser casualidad o no. No lo es. ¿Qué cambio de tendencia ves tú de actuación? ¿Qué ha pasado porque realmente ha habido muchos años desde que el hombre es hombre? ¿Por qué en tan poco tiempo, en unos 100 años más o menos... Menos. 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 En menos de 100 años ha habido un cambio tan significativo en la tendencia a la actuación de los hombres. Mucha ingeniería social y yo creo que también es un tema extremadamente ligado a la alimentación. Hemos pasado de comer comida totalmente natural a comida ultraprocesada y yo creo que ahí tiene que estar la clave de la caída de la testosterona. Y ojo, habéis visto que hablo con mucha vehemencia. En este caso digo creo. No lo tengo claro del todo pero me lleva a pensar que es la alimentación que llevamos a día de hoy. Antaño la comida era natural, saludable y a día de hoy con semillas transgénicas, con absolutamente todo está mutado genéticamente y no sé hasta qué punto eso puede ser responsable de la caída de la testosterona. Lo que sí que te puedo decir también es que es evidente que una clase con mucha testosterona es una clase en la que el profesor no se puede pasar de determinados límites. Si un profesor en una clase de niños con mucha testosterona abusa físicamente de uno y se dan cuenta que es un abuso se le puede dar la vuelta y le pueden ahora bien extrapolar eso al gobierno. Totalmente. Es decir, una sociedad con testosterona es una sociedad que no va a aguantar los atropellos que estamos aguantando nosotros. Una de las cosas también que... ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Quería preguntarte en relación a lo que estabas hablando antes que si tú también en el podcast te has encontrado mucha gente porque a mí me pasa, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Cuando hablo con personas muchas veces tienen sus tres frases aprendidas y ya está. Te repiten eso y en cuanto tú le sacas alguna cosa por fuera del marco ya implosionan. Tú que continuamente en tu podcast también hablas con gente así te das cuenta de que es el mismo discurso que tienen memorizado y en cuanto le saques ¿se pierden? Totalmente. Vivimos en la sociedad de los NPCs. Él creo esto porque me lo han dicho porque mi tía Paqui me lo contó porque la profesora de pelo azul y pelo de colores en el sobaco me lo comentó. Entonces ella tiene que tener razón. Ahora bien le haces un análisis crítico empleas el método socrático a través del cuestionarte a través de preguntas para que ellas mismas lleguen a las conclusiones y se bugean porque no han razonado no han investigado el por qué tienen determinadas convicciones. La gente está convencida de cosas que no sabe explicarte. Has visto mucho ahora mucha tendencia de los hombres a raíz también un poco de la falta de la testosterona yo creo que esto se ha masificado también. Aquí te quiero hacer una cosa en plan tú también creas contenido creo que tanto a ti como a mí a mí por ejemplo David Pareja me soltó un vídeo hablando sobre la amistad entre los hombres y mujeres. Yo estuve hablando pues básicamente que yo en mi vida no digo que esto sea así simplemente yo en mi vida a mí me encanta polarizar pues una estrategia también de de crecimiento en redes ¿no? Básicamente yo lo que dije fue en mi situación he tenido más amistades fructíferas con hombres que con mujeres y a mí ese hombre a lo mejor me atacó diciendo que lo mismo soy gay. Vale, déjame decirte algo si eres un hombre que haces contenido a día de hoy hablando un mínimo de masculinidad y demás y David Pareja no te ha hecho un vídeo metiéndose contigo es que no lo haces bien es que no eres hombre ¿no? No, no eres suficientemente hombre David Pareja es una persona que intenta convencernos de que tu mujer vaya a la resistencia con un vibrador dentro del toto ¿vale? y que lo vea toda España mientras se da placer ¿vale? es algo súper empoderante moderno y que rompe con los cánones heteronormativos a mí me pareces un pedazo de gilipollas ¿vale? y indecente y con muy poca clase tanto tú como tu mujer que tiene vídeos diciendo que freía semen para tragárselo ¿vale? David ojalá quieras debatir conmigo brother pero sé que no tienes pelotas ¿tú qué piensas en base también a lo que me comentó en el vídeo rollo ¿qué piensas tú por ejemplo de la amistad entre los hombres y mujeres? que es extremadamente difícil es muy complicado no creo que se pueda dar de una amistad platónica en la cual no pueda llegar a haber deseo sexual en algún momento por parte de alguno de los dos yo creo que puedes tener una amiga ¿vale? pero en determinado momento si es medianamente atractiva te la zumbarías pero vamos a hablar claro sí yo ahora te hago una pregunta porque yo he encontrado muchas personas que dicen claro yo tengo amistades y me lo puedo acabar follando es decir es que no es una amistad real ¿vosotros no sois amigos? sí os vais solos a Ibiza os agarráis un pedo y ¿cuántas probabilidades hay de que tú le acabas chupando la polla a él? absolutamente vale eso es una amistad señoras y señores por eso la amistad entre hombres y mujeres es tan complicada ¿cuántas probabilidades hay de que tú le acabas chupando? ¿cuántas probabilidades hay de que tú le acabas chupando?